La familia del desaparecido Arjimiro Martínez ha visitado las instalaciones del Festival Viña Rock donde este año, por primera vez, el concejal cuenta con un escenario que lleva su nombre, en homenaje a su trabajo por hacer grande este gran evento desde sus inicios hasta hoy, partiendo de lo que él denominaba como el sueño de una noche de verano y que se ha convertido en uno de los mayores eventos musicales del país. Su viuda, sus hijos y allegados se muestran orgullosos de que la figura de Arjimiro sea recordada de esta forma por el cariño especial que siempre le tuvo al festival y en el que tanto disfrutaba. Para nosotros es un orgullo, es un orgullo tremendo ver el nombre de nuestro padre aquí, aunque sabemos lo que significa para nosotros y para mucha gente, pues bueno, la verdad es que es muy emocionante, estamos muy agradecidos y nos encanta la idea, porque además ya lo hemos dicho por algún sitio que mi padre vivía el Viña Rock como algo muy especial, o sea, los que no, desde que estábamos en casa es que lo sabemos yo, vamos, puedo contar muchas anécdotas de cómo él, cuando había las fiestas de presentación estas que había, las ruedas de prensa en Madrid, en las GAE, cómo se le acercaban los grupos a buscarlos, los porretas, los otros y no sé, mi padre eso le llenaba mucho de orgullo y sobre todo que era feliz, era Sordías, era feliz hablando con unos, que todo saliera bien y yo creo que por extensión además eso se ha conseguido todo el pueblo de Villarroledo, que se acoge, creo que es uno de los grandes éxitos del Viñarro, que es como la gente en el pueblo, que para otras cosas somos muy nuestros, pero sin embargo en el Viñarro al final se ha acabado volcando todo el mundo y es verdad que yo que he estado en otros festivales más joven, siendo más joven que también ibas así un poco como viene la gente ahora y como nos han tratado por ahí no tiene nada que ver como veo, como se trata la gente aquí y la verdad es que pues eso, repetir las gracias y por supuesto que es un orgullo para todos. Un concejal en aquellos tiempos de inicio que su hijo definé como valiente por ser capaz de defender el festival, cuando aún no todos lo aceptaban del mismo modo que ahora y conseguir que a día de hoy todos los villarrobledenses se sientan orgullosos de él y lo acepten como suyo. Pero el defenderlo durante esos años donde era tremendamente criticado y donde se decían barbaridades como que iban a venir a destrozar el pueblo y cosas así, sí que es el valor que él tuvo y por supuesto Paco que siendo alcalde apoyaba también la iniciativa, entonces pues nada, ahora pues disfrutar todos porque eso sí que es un festival que ya lo tenemos todo el pueblo como nuestro, entonces creo que al final eso es lo importante y que lo disfrutemos todos en la medida de cada uno. La familia de Aljimiro ha acudido acompañada del alcalde Alberto González y varios concejales del gobierno señalando el primer edil que gracias a este gesto el nombre de Aljimiro Martínez recorrerá todo el país e incluso traspasará fronteras gracias a los viñarroqueros y sus redes sociales, fotografías y medios de comunicación, un homenaje más a quien ideó este festival hace más de 20 años. Este magnífico escenario Villarroledo-Arjimiro Martínez, ponemos a la misma altura de la ciudad de Villarroledo a Arjimiro Martínez porque se lo merece en la memoria de Arjimiro el concejal que en su cabeza, en esa idea, pues tuvo la gran idea de crear aquel festival de música apocalíptica, hace ya hoy 23 años que se ha convertido en este macro festival que tenemos, bueno pues un homenaje a él, a la persona, a Arjimiro Martínez y a su familia que está aquí, a Manu, a Ana y a su hija Ana María también. El senador del Partido Popular, Valentín Bueno, critica que el anunciado Plan de Empleo de la Junta de Comunidades para 2018 se intente retrasar con fines electoralistas. Bueno, afirma que con ello se demuestra que el alcalde no se preocupa de las personas, en este caso de las más vulnerables, y dice que se verán obligados desde el Partido Popular a volver a la delegación de la Junta para preguntar por este Plan de Empleo que, estando ya en el mes de abril, aún no ha llegado. Desde aquí queremos decirle al alcalde que, si es que va a tener que ir otra vez el Partido Popular a la delegación de Gobierno de la Junta a preguntar por los planes de empleo. Unos planes de empleo que a día de hoy no están todavía en Villarroledo, no son operativos y a día de hoy no sabemos cuándo van a empezar. Le pregunta Bueno también al alcalde cuándo pretende ir a Toledo a preocuparse por este asunto viaje al que dice que no tiene inconveniente en acompañarle. Insiste el senador en que el Partido Popular está con las personas y recibiendo muchas consultas de personas que en estos momentos tienen sus expectativas puestas en la llegada de este Plan de Empleo, criticando que el alcalde no abre las puertas de su despacho al Partido Popular para tratar los temas realmente importantes de Villarrobledo, ya que dice que se dedica a levitar con los temas de la izquierda radical que tanto le gustan, sin dar solución a los problemas que tiene la ciudad. Ya que usted no nos abre la puerta del despacho de alcaldía para hablar con usted de los temas realmente importantes de Villarrobledo, sino que usted se dedica a levitar con esos temas de la izquierda radical que tanto le gustan, que es marear siempre la perdiz y no dar solución a ninguna de los problemas que tiene esta ciudad. Valentín Buen afirma que con los planes de empleo se demuestra también que las políticas realizadas por el alcalde en estos tres años son cero, si hacer cosas para Villarrobledo, si no solo para su imagen. Insiste en que el Plan de Empleo de la Junta lo están retrasando intentando llevarlo a las puertas de las elecciones de 2019. Vendrá con un Plan de Empleo que están retrasando, un Plan de Empleo electoral, un Plan de Empleo que ustedes lo que quieren es llevarlo a las puertas de las elecciones 2019. Incide el senador en que con este Plan de Empleo las personas son tratadas como trabajadores de segunda, volviendo a pedir que se elimine la brecha salarial entre los propios trabajadores municipales y los de los planes de empleo que realizan el mismo trabajo. Un Plan de Empleo donde ya tiene bastante las personas con ser tratadas por ustedes como trabajadores de segunda, y se lo vuelvo a repetir, más vale que esa bolsa de 700.000 euros que usted tenía para pagar a los amiguismos y para pagar sus favores políticos, los dedique de verdad a intentar equiparar o de alguna manera subsanar esa brecha laboral entre los trabajadores del ayuntamiento que se mueven esa banda de los 1.400 euros mes y esos trabajadores de ese Plan de Empleo que se mueven en los 900. Trabajadores que hacen el mismo trabajo y al mismo empleo y el mismo trabajo deberían de tener el mismo sueldo. Se está viendo, dice el senador, que este Plan de Empleo es necesario para muchas personas que están hartas de acudir a Alcaldía donde dice que tienen las puertas cerradas, alegando que debería tratarse de un plan de formación con el que se pudiese crear empleo estable, algo que no es así sino que se utiliza de forma electoral con la intención del Gobierno regional y local de acudir a las elecciones dopados electoralmente con un Plan de Empleo debajo del brazo, aunque afirma que ya no engañan a nadie después de tres años sin hacer absolutamente nada de nada. Este Plan de Empleo se está viendo que es necesario para muchas personas que hartas ya de acudir a verlo a usted o a verlo al concejal y que usted no atienda a nadie y que tiene las puertas de Alcaldía tan cerradas para los ciudadanos como para el Partido Popular, le decimos que este Plan de Empleo que debería de ser un Plan de Empleo formativo que creara empleo estable y que les hiciera vías de solución, no se está dando y lo único que se está haciendo y que se está intentando llevar, vuelvo a decir, es a un sitio absolutamente electoral. Quieren hacer e ir a las elecciones dopados electoralmente con un Plan de Empleo debajo del brazo, un Plan de Empleo que ya, le vuelvo a decir, no engañan a nadie. Todo el mundo les tiene ya cogido las fotos después de tres años sin hacer absolutamente nada de nada. Señala el senador que ahora el Gobierno presume del PERC, olvidando decir que es un Plan de Empleo que llega desde el Gobierno Central, un Gobierno del Partido Popular que dice que sí cumple y es puntual a la fecha trabajando de verdad por las personas. Un plan que además no supone gastos para el Ayuntamiento, lo que no ocurre como con el Plan de la Junta, donde el Ayuntamiento paga del orden del 32%, un gasto importante para las arcas municipales. Por el contrario, con el PERC solo se sufragan los gastos por los materiales, un plan, por tanto, que resuelve problemas y no los crea. Y aparte de este Plan de Empleo que a ustedes anuncian y se les olvida decir que es vía Gobierno de España, también se les olvida decir que no es como el de la Junta, en el cual el Ayuntamiento de Villarroledo paga del orden del 32%, lo que es un gasto importante que le cuesta al Ayuntamiento ese Plan de Empleo paje, en el cual esos gastos que asume el Ayuntamiento como cofinanciación de ese Plan de Empleo. En este Plan de Empleo del Gobierno, este que anunciaron los otros días los concejales, olvidándose, eso sí, de que realmente quien paga es el Gobierno de España, es un Plan de Empleo donde el Ayuntamiento de Villarroledo pone cero euros. Es un Plan de Empleo que no está absolutamente cofinanciado por el Ayuntamiento de Villarroledo y que resuelve problemas, no crea problemas y lees gratis al Ayuntamiento de Villarroledo, el cual solo tiene que poner esos materiales para que los trabajadores puedan realizar el trabajo. En este sentido, el senador dice que el alcalde y su equipo de Gobierno mienten cuando en ocasiones alegan que el Gobierno Nacional del Partido Popular boicotea las políticas municipales, demostrándose con este Plan de Empleo que llega desde Madrid, que no es así y que se trata a todos los ciudadanos por igual. Bueno, señala que el único que boicotea es García Page. El único boicot que hay ahora mismo a Villarroledo es el que hace el Gobierno Page, que en vez de poner el Plan de Empleo ya, lo va a poner cuando realmente les interesa electoralmente al alcalde y a Page. El Gobierno de España se deja de historias electorales y lo único que hace es traer aquí su Plan de Empleo del PER año tras año en fechas puntuales y a cero euros para Villarroledo. También se le olvida al Gobierno local decir que los planes de formación y empleo de los que se benefician muchos jóvenes de Villarroledo los paga el Gobierno de España, como el programa Palante o el Entre Bares. Los planes de formación y empleo, estos cursos que se están dando en Villarroledo a día de hoy los paga el Gobierno de España, los paga el Gobierno de Mariano Rajoy. El Gobierno de España es el que paga el curso de Palante Villarroledo, cosa que a los concejales del partido de Gobierno se les olvida decir. Son planes de verdad de formación, planes que, vuelvo a repetir, manda el Gobierno de España. No lo manda ni el señor Page ni lo hace el señor alcalde. Y de los cuales Villarroledo se beneficia, igual que el Plan de Empleo, que también cuenta con más de 100.000 euros, que es un plan de empleo dual, que es entre bares, en el cual también se van a beneficiar personas de Villarroledo a las cuales se les vuelve a dar formación. Todo ello dice Bueno que el único trabajo que se está moviendo de forma extraordinaria en Villarroledo llega desde el Gobierno de Madrid. Por ello dice a los miembros del Gobierno que la memoria no debe de ser ni sesgada ni selectiva, ya que afirma que la realidad es que paje a Villarroledo cero, sin contar con la localidad, en los presupuestos regionales. Hay que recordarle a este señor alcalde y a su equipo de Gobierno que la memoria no debe ser ni sesgada ni selectiva. La memoria debe ser para recordar las cosas tal como son. Ya estamos con historias en las cuales se intenta deformar la realidad. Y la realidad es como es. Paje a Villarroledo cero. Paje a Villarroledo no lo mienta en ningún capítulo del presupuesto de la Junta 2018. Y lo único que va a traer a Villarroledo, y vuelvo a decir, a nivel electoral para su conveniencia personal del señor Paje y la conveniencia personal del señor alcalde va a ser ese plan de empleo cuando nos acerquemos justamente a fechas electorales.